Quiero mandar un saludo muy especial para publicidades en Rafa, publicidades en Charmín, hasta la luna americana, hasta los ángeles, California, para la pulquerita del sabor y del saber de mi carnalito Charmín. Este número se llama, se titula... Este tema, como me gusta, el cuarto sentimiento de Gun7, el grupo que está causando gran sensación, gran impacto en todos los movimientos sonideros. ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Esta rola es de Punxsense, Rafa, hasta la luna americana. ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a bailar! ¡Que venga! ¡Que venga Saboral! ¡Que venga Saboral! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ahí empieza Saboral! ¡Escucha! ¡Eeeeh! Te quiero, te amo, te odio y te extraño. ¿Por qué? ¡Porque estás con elé! ¡Que venga Saboral! ¡Porque estás con elé! ¡Sonido Pozón! ¡Porque te amo! ¡Los únicos y originales de los 18! ¡Chauquense de Guadalupe, Cachicachí! ¡Hoy y siempre con el pequeño gigante sonido! ¡Basta! ¡Que venga Saboral! ¡No importa la hora o el día! ¡Si tú me quieres ver, yo te quiero! ¡Que venga Saboral! ¡Para hacer el amor! ¡Eeeeh! ¡Hace mucho tiempo que tu carita no tiene sonrisa! ¡No recibe! ¡Escucha la letra! ¡Escucha el sabor! ¡Como la estaba yo! ¡Báilalo! 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 ¡Te quiero! ¡Ya llegó la familia Luis! ¡Hoy va a llegar a diciembre! ¡Con el pequeño gigante sonido! ¡Qué sentimiento! ¡Qué sabor! ¡Ese es tu castigo! ¡Estar sin mí! ¡Escúchala! ¡Se ve! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile! ¡Qué baile las luces! ¡Échale sabor! ¡Ángel Roselé! ¡Échale para la buceza Rafa! ¡Hasta los ángeles, California! ¡Qué baile! ¡Qué baile! Sonido Boson Ya llegamos, ya estamos contigo Todos los ojos rojos San Pedro de Rosal, México El famosísimo Linger Toda la bandota presente Todo el escuadrón 6-9 Para el Danis, para el Kilo, para el Rolimix Para el famosísimo Temo San Nicolacito de Guadalupe presente Una lluvia de Bosonazo Me rompe, 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 rompe ¿Qué cosa? Sonido Boson desde la zona norte de Atlacostanza Desde el mando del río Reño ¡Malditos, malditos niños rockers! Todos los reyes, los saludos Niño Hassel Para el primo Pitúpo Para Cachorro y Slan Siempre con Gero Siempre con Boson ¡Boson! Te quiero, te amo, te odio y te extraño Para el Max Max y todas las balotas de la Unión Americana ¡Mosunaz o Perrona! 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 ¿Qué cosa? ¡Ya llegó el fantasmón! Hoy con el pequeño gigante sonido ¡Sonido de Bosto! ¿Qué cosa? ¡Porque estás con él! ¡Qué chula rola! Amor, 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 amor ¡Venga sabor! ¡Váñalo! ¡Váñalo! ¡Yes! ¡Yes! ¡Échale sabor! ¡Ya llegó la elección Cuervos! ¡Vamos cerca pueblo! ¡Allá pueblo nuevo! ¡Desamamosísimo Panda! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! Te quiero, te amo, te odio y te extraño ¡Porque estás con él! ¡Porque estás con él! ¡Otro pedacito del cachito del cachito que me gusta! ¡Ahí! ¡Váñalo! 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 ¡Váñale la fotografía! ¡Mandale un saludo a Pilsés García! Ya se lo llevó Diosito Que no lo bendiga, hermano Hasta allá, hasta donde estés Una yugia de mostodazo, chingón, chingón, perrón, perrón ¡Madre vez! ¡Que vengan, sabón! Y hoy, ese es tu castigo Estar sin mí ¡Échale para buscarse a Rafa! Publicidades en Rafa Desde Los Ángeles, California ¡Agué! ¡Agué! ¡No sé qué es tu dios! ¿Qué cosa? Aplazando a los gigantes Porque nuestros saludos Si son elegantes Impanables Carnaritos solidarios Para ayudar más de mijos o caos Para que los locos Ojos rojos Ojos rojos Siempre con quien Siempre con quien ¡Que venga, sabón! Y te extraño Porque estás con él Porque estás con él ¿Qué pasaría si te pasaría si estás con él? ¡Sanido Bosch! ¡Sanido Bosch! Ya estamos contigo Ya llegamos Los reyes de la hueva ¿De la hueva? ¿Colección? ¡Tú y tú! Conquistadores Carnalitos Hernández Morro Fantasmas También SP18 Aquelitos Loñadores Aquelitos Soñadores Famosos Niños de Sega Toda la banda del año ¡Sembre con vos! ¡Sembre con vos! ¡Sembre con vos! ¡Sembre con vos! Todos los gatos de la 23 San Felipe del Progreso Nada más ¿Vos te vas a perder? ¡Sembre con vos! ¡Sembre con vos! Boricuas Islahuasca y el famosísimo Tabo, siempre con el pequeño gigante de los unidos en México se va agoniza la melodía agoniza la melodía que chula melodía publicidades en Rafa desde Los Ángeles, California Sonido Boston